Trae con una bola Jeremy González, lanzando por el Magallanes Batazo elevado profundo por el centerfield La bola se va, 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 se va Por... A Candela, señores Miguel Cabrera voló la cerca por el centerfield Está el batazo hacia la parte derecha, Hidalgo, no va a llegar la bola de... Se fue, se va, se va, se va, se va, se va Por... A Candela, señores, otra vez Miguel Cabrera voló la cerca en línea por el rifle ¡Fill!